Para poder disfrutar de todas sus cualidades y propiedades, el vino debe consumirse a la temperatura adecuada, siendo ésta diferente en cada caso. Los vinos espumosos, rosados y blancos, jóvenes o dulces, son los vinos que se sirven más fríos, entre 6 y 12 grados, para acentuar la sensación de frescor de las burbujas y su dulzor o acidez según el vino. La mejor opción para alcanzar estas temperaturas es introducir la botella en una cubitera con agua y hielos. No sólo es lo que menos daña el vino, sino que además es la forma más rápida de enfriarlo. En Koala te ofrecemos cubiteras rígidas o plegables con capacidades desde una a nueve botellas para que elijas la que más se adapte a tus necesidades. En el caso de los vinos tintos jóvenes, una temperatura entre los 10 y los 16 grados centígrados suele ser la más adecuada. Ésta subirá progresivamente en el caso de tintos crianza, reserva o gran reserva, que se sirven entre los 16 y los 18 grados centígrados para apreciar su complejidad aromática. En este caso, la mejor opción son los enfriadores con gel extraíble que tras haberlo guardado en el congelador, enfría rápidamente el vino y lo mantiene a la temperatura perfecta. En Koala te ofrecemos enfriadores en telas impermeables, ecológicas u opciones más rígidas con y sin tapa. Como ves, hay tantos métodos como necesidades tiene cada vino para poder darnos lo mejor de sí.